Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Muchas gracias, señora. Buenas noches. Es mi madre, Seppi. Soy Ali Rahmet Fekeli. Soy el padrino de Yilmaz. Un placer. Y a Yilmaz ya lo conoces. ¿Cómo estás, señora? Bien, qué amable. Son para usted. Son para ti. Te agradezco. Por favor, pasen. No se tenían que molestar. No es molestia, es tradición. Ya hay que pasar. Nuestra Adana es hermosa. ¿Qué le pareció? ¿Verdad que es bella? ¿Tuvo la oportunidad de conocer lugares aquí? Algunos. Mukjan me llevó a lugares cuando ella no estaba trabajando. Entonces, la próxima vez que usted venga, le prometo que la llevaré a conocer más lugares para que su experiencia sea increíble. Creo que no quedó tan espumoso como quería que quedara. Lo siento. No se preocupe, doctora. Muchas gracias. Que lo disfruté. Gracias, hija. Disfrútalo, madre. Te agradezco. Que lo disfrutes. Como podemos ver, los jóvenes están muy enamorados. Nos miran como si nos dijeran, ya queremos concluir esto, ya deprisa. Bueno, pues me gustaría ir directo al punto y formalizar esta relación. Estamos aquí por la tradición que usted conoce. Me ha dejado Yilmaz y su hija Mukjan. Un buen día se conocieron, se gustaron y ahora se aman. Y el paso siguiente es contra el matrimonio, claro. Y nosotros, señora Sevil, como sus padres, debemos llevar a cabo el… No puedo estar de acuerdo con usted. Por el destino se conocieron, pero no acepto su relación. Lo siento, pero no diré algo que no siento para quedar bien. Lo siento, pero no entiendo. Mukjan todavía es joven y en este momento está cegada por lo que… no se quiere dar cuenta de qué clase de personas son. No sigas. ¿Y qué clase de personas somos, señora? Ustedes son personas que portan armas. Son personas que toman sus armas y disparan sin piedad ni consideraciones. Piensan que soy tonta, ¿no es así? Aquí están ustedes, pero llegaron en tres autos. Sus guardias están esperando en la puerta armados, por supuesto. Los vi llegar. Las personas honestas se preocupan por sus propios problemas y no andan intentando asesinar a los demás. Y solo un asesino sale a la calle con armas. Oye, ¿cómo puedes decir eso? Y mi hija nunca se casará con un hombre que se dedica a matar. x Y nos